Música Mira, me parece que no he visto alguna más así Aquí se viene el Sport Chavelines Juniors Fíjate que la pide Can, dásela Can Está pidiendo Can Bruno, sale para Steyn, Bruno Lleva a Bruno, apóyanlo Bruno Cotrina, el servicio es para Steyfano Bruno Todo Steyn metido en campo de binacional La pelota larga para Freitas Aquí la tiene el tanque que gira Largo de Balvin para que se gane La vida Perlaza en la disputa del balón Ya aguanto bien Perlaza A la marca de Bruno y se mete en el área Perlaza Casi, casi pasa Marcado El tiro de esquina que ya se hace Se la va a poner otra vez Brandon de Zurda Balón al área, Bruno Capitana Ah, Ibarra va a tirar larga Para que trepe por ese lado Estefano Bruno Está Estefano Bruno Brundo Sale Bruno Fútbol Steyn con Bruno Con Andy Polar Ah, Polar Por el amor de Dios Polar Bueno Qué ganas de quitarle velocidad a la contra Polar, por el amor de Dios Ojo que sigue, eh Y aquí la tiene Se fue Se fue la pelota Hizo todo mal Volar en la contra Ahora Luego de una serie de intentos Sobre el área Mira que ya estaba El tanque Freitas Pero Bruno Estefano Bruno Estaba cerca Como hemos dicho Al arco Que al ver que el balón sale Para el mismo lado Que va Como que agarra Pie y balón El clásico Si hacía Para el árbitro Al arco Juega Kispe Largó Kispe Bruno Para devolver La orden del juez Bruno Al arco Rodolfo Segundo Hacededo Largo ese balón Estefano Bruno Para la presión La va a sacar Estefano Bruno Retrocede Josimar Vargas Estefano Bruno Juega Bruno Quiere Quiñones Americano Mario Ramírez Y aquí La tiene Polar En el uno contra uno Con Bruno La saca Bruno Está Espinosa La tiempa de Espinosa Va a salir Josimar Vargas Estefano Bruno Sale Bruno Para Saltaba y buscaba Quería por ahí La pelota para ellos Al cuadro amarillo La va a poner arriba El centro Al área Bruno La saca Bruno Para Stein Va despegando por ahí Bruno Estefano Bruno La tiró Bruno Quiere Vargas La jugó bien Paula Hernán Y Nostrosa Se lleva la pelota Por aquí De Nilsson González Quita Bruno Sale Stein Por el medio Con Josimar Vargas Excelente transmisión Estoy viendo Un buen partido Desde Comas Interrumpe Josimar Atoche Estefano Bruno Mario Revalidación Por Gol Perú En la red Sociales Arriba Gana Bruno Arriba Arriba Sos O Sos